El FBH, siglas que significan forraje verde hidropónico, es una opción orgánica que rompe las limitantes naturales de las diferentes zonas del país, aquellas en donde no hay suelos aptos para la siembra de forrajes convencionales y en sectores donde las praderas presentan carencias de nutrientes. La industria de producción de alimentos está entregando a los animales ahorita diferentes concentrados, pero nosotros pues por la naturaleza de los animales pues entendemos que el animal en este caso para producción de leche o todo animal pues vacuno estamos hablando es herbívoro, él no es granívoro, entonces se ha decidido trabajar este tipo de sistema con el único propósito de suplirle al animal y llevarlo a la naturaleza que él tiene, o sea él como se suple del alimento verde es importante que él lleve esa secuencia. En la zona del trópico alto colombiano, específicamente en la finca Llano Grande, ubicada en el municipio de Tangua, departamento de Nariño, las explotaciones de ganado lechero son las más comunes y en pro de mejorar la producción y suplir las necesidades alimenticias de los bovinos, el forraje verde hidropónico es una estrategia que ha representado un salvo frente a las adversidades climáticas. El FBH es una alternativa interesante en la zona, habida cuenta que este último tiempo nosotros hemos tenido muchos problemas por forrajes en la zona, por sequías, nosotros estamos aquí trabajando una proteína básica por ahí entre el 18 y el 20 por ciento y eso pues es muy difícil de conseguir en las pasturas a esta altitud, nosotros estamos trabajando a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. El sistema operacional de FBH está ubicado bajo invernadero y tiene este tanque que provee el agua fertilizada a todas las bandejas de la unidad diariamente. Se recomienda que la aspersión se realice cinco veces al día y que cada una de ellas dure alrededor de dos minutos. Tenemos que tener en cuenta que este cultivo está sobre el plástico puro, él no tiene ningún tipo de sustrato, así que la alimentación que él tiene, básicamente la vida en la alimentación radica en este tanque. Entonces este tanque tiene que tener mediciones de conductividad eléctricas adecuadas y de pH también para el manejo de la solución que me permita o que me garantice que la solución le esté llegando completamente al forraje. Nos indica la cantidad de nutrientes que yo estoy trabajando aquí para que le llegue a todos los granos que yo tengo dispuestos en la estructura. El forraje verde hidropónico funciona de manera secuencial en esta finca de Nariño. Los productores todas las semanas se encuentran sembrando y cosechando las bandejas con el maíz y se proporciona aproximadamente entre 1 y 2.5 kilos por cada 100 kilogramos de peso vivo del animal. El suministro de FBH para el ganado bovino, especialmente para las vacas productoras de leche, varía entre 13 a 14 kilogramos diarios. Con esta estrategia los ganaderos tienen un forraje verde durante los 365 días del año y con una alta palatabilidad. Nosotros cuando empezamos con la batería de trabajo empezamos a entregárselo traslapado, unos días concentrado, otros días FBH. La idea es que este sistema le ofrece al animal la posibilidad que puede comerse todo lo que tiene la bandeja. En este municipio de Nariño, desde el momento en que se colocan las semillas a germinar en las bandejas, son necesarios sólo 18 días para contar con producción de forraje verde. En altitudes de 2.200 metros sobre el nivel del mar, puede llegar a producir en 13 días. Cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista de costos de producción, estaríamos hablando de que el costo para un kilo de FBH está alrededor por ahí de unos 350 pesos, en tanto que un kilo de concentrado ya está alrededor por ahí de los 1.500 en adelante. La mejoría en el rendimiento productivo de la explotación ganadera con el FBH ha sido notable. La leche incrementó sus porcentajes de sólidos totales y proteína, lo que reportó un mejor precio al momento de la comercialización y por ende mejores ingresos para la finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!